En El Salvador y luego de librar una guerra contra las pandillas, el presidente Nayib Bukele anunció el inicio de la guerra contra la corrupción. Lo dijo durante su discurso por los cuatro años de su gestión, en el que también informó del allanamiento y expropiaciones de propiedades del expresidente de derecha, Alfredo Cristiani, por supuestos actos de corrupción. La fiscalía también embargó 15 cuentas bancarias en la cruzada. Pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra, sino que así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Durante su discurso, Bukele no se refirió a su intención de postularse a un segundo mandato en las próximas elecciones, algo que anunció en septiembre del año pasado. Bukele no se refirió.